Una historia que comienza ahora Que es el primer paso Desde aquí todo puede pasar Vamos juntos sin perder el rumbo Con el viento llevándonos Sin espejo retrovisor No importa lo que venga El camino es claro y no estoy solo En busca de esta ilusión Destino Una estrella para alcanzar Nada puede detenernos ya Somos uno Una sola voz que canta esta canción